Durante una ceremonia liderada por el presidente Daniel Novoa, se dio inicio a las obras de la cárcel de Santa Helena, uno de los dos centros penitenciarios de máxima seguridad que el mandatario prometió construir y que con un modelo parecido al forjado por Nayib Bukele, su homólogo en El Salvador, pretende controlar a los líderes de bandas criminales. Y es por eso que estamos aquí hoy. Nuevas cárceles, pero esta vez de máxima seguridad, diseñadas para reclasificar y aislar a los delincuentes altamente peligrosos, los cabecillas de las mafias que estarán ahora monitoreados en tiempo real y con el soporte de la inteligencia artificial. Con una inversión de 52 millones de dólares, el Centro Penitenciario Santa Helena se construirá en un tiempo récord de 300 días. Uno de los aspectos destacados del proyecto son sus pabellones de máxima seguridad, que prometen garantizar que las medidas judiciales se cumplan rigurosamente. No olvides darle like a este vídeo, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita.